Piquean mi counter, pero lo que no saben es que tengo casi 5 millones de puntos con Rek'Sai y aunque piqueen mi counter, sabemos cómo jugar contra ella. ¿Contra quién estamos jugando? Contra Sejuani. Sejuani es un campeón no muy popular, pero es mi segunda main encima. Sé cómo se juega, de hecho es de los mejores campeones que se me da después de Rek'Sai, obviamente. Pero realmente era mi segunda main, ahora es Lilia, pero como la he visto más o menos flojita, pues no la he estado jugando mucho. Pero vamos, incluso en este canal he tenido hasta guías de Sejuani, creo que el año pasado hice una guía de Sejuani incluso y demás. Entonces, aunque sea mi counter, porque es giga counter, tiene varios factores de que es counter. El primero es que le puede cortar el túnel con la Q o con el stun creo que también contaba, con la E o algo así. Creo que también te lo podía cortar, era una putada. Y luego la otra es que estanque y además se va a hacer Tavis y algo así y nos lo puede poner bastante complejo. Además hicieron un pequeño invade, le dieron una kill a Vayne, mi AD Carry murió y aún así van con ventaja. Pero, hey, creo que esta partida la vamos a ganar, no hay duda, para mí no hay duda. Yo sé que la voy a ganar, por lo menos con lo que yo sé, así que vamos a centrarnos y a ganar a nuestro counter. Porque aunque sea nuestro counter, hay más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Entonces, bueno, 5 millones de puntos con Rek'Sai, pues se ven así. Y esto aplica con mi experiencia contra mis counters y contra campeones de todo tipo. Porque yo con Rek'Sai ya he jugado contra todos los campeones de League of Legends. Todos, completamente todos. No me faltan ninguno. Y probablemente todos y más de una vez. Vamos a ver si podemos empatar con un gankeo aquí, que la verdad es que tiende, tienta bastante ese gankeo a día Lola. Y por lo menos a ver si nosotros podemos pillar esa kill. Estaría bastante interesante. Este, ¿no va a gastar flash o sí? Necesito saber si va a gastar flash o no. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Se queda un tiro todo el rato Lola. Bueno, ha sido uno por uno. Yo sabía que estaba viniendo Sejuani, pero no contaba con que me aguantara tanto con su W, la verdad. Me la ha liado aquí. La forma de ganar de mi counter también es hacerme countergans, ¿vale? De hecho, si nos hacen muchos countergans, la Sejuani nos puede joder la partida muy hard. De hecho, yo cuando juego con Sejuani contra Rek'Sai, lo suelo hacer mucho a countergans y gano la partida por eso, por hacer countergans. Entonces, vale. Sabemos más o menos la estrategia de juego que busca la Sejuani. Ya tenemos un poquito de idea. Sabemos que Sejuani está en medio. Podemos a lo mejor intentar buscar un ganqueo rápido en la zona inferior. Parece que no tienen ward. Están jugando relativamente agresivo. Y vamos a ver si con suerte conseguimos aquí pillar a la Vayne. Yo no quería ir a por la Karma. ¡Guau! Es que es imposible nada. Es imposible. Además, ya está Sejuani. Ya no podemos alargarlo más. No podemos hacer gran cosa. Aquí me flamea la Zaira. ¿Pero qué quieres que haga? Que parecía que se iba a ir a la izquierda y no tenía forma de llegarle porque iba bastante rápido la Vayne. Y además va a 3-0, tío. Va a 3-0. Que mató antes también al Real en línea, tío. En lo que yo estaba en top lane. Increíbles sucesos paranormales. La partida está muy, muy jodida. Literalmente está muy jodida. La única kill que se ha hecho ha sido en top lane. Que es la que hemos conseguido ahora contra el Olaf. Pero literalmente hemos muerto 5 veces. Nuestra bot lane en total 3 veces. Yo 4. Conmigo 4 y con mundo 5. Entonces la partida pinta muy, muy mal. Pero aún así, con todo contra todo pronóstico, aunque vayamos mal, aunque sea nuestro counter, aunque todo, yo creo que la vamos a ganar. Y ahora os voy a enseñar el por qué. De momento voy a hacerme los lobos, pero me interesa muchísimo gan que en la zona superior. La verdad es que le tengo muchísimas ganas. Sejuani es muy probable que esté en la misma zona prácticamente. En la zona superior o estará a punto de llegar a la zona superior. Vamos a ir nosotros primero. Tiene Olaf ulti. Tenemos que tener eso en cuenta. Hoy mundo no me mueras porque si me mueres mundo me lo vas a poner muy complicado. Ha muerto mundo. Vamos a tener cuidado por aquí. Yo no tengo ulti, así que eso es un factor que me lo va a poner muy complicado todo. Me lo va a complicar. Vamos a ver si puedo venir porque es probable que quiera venir la Sejuani. Tengo aquí kill, ¿vale? Parece que no tenía la W. Esto por aquí. Podemos ayudar a pushear, por supuesto. Y que el mundo vaya a medio. Esto se lo dejo al Corki, que es prácticamente como su línea. Esto está guardeado. Pero vale, tenemos que tener una cosa en cuenta. Es que la Kali está medio trapicheando por aquí. Así que vamos a tirar como esta piña. Vamos a hacer como... Oye, lo sabemos aunque no la hemos visto. No se va a tirar, ¿no? A ver si se tiraba de vuelta. Vale. Sejuani ha tomado la decisión de hacer dragón. Tengo que hacer las larvas sí o sí. Yo aviso de que voy a hacer las larvas para ver si me viene a ayudar mi aliado. Ya que, bueno, necesito un poquito de ayuda porque no me da tiempo a matarlo yo solo. Así que vamos a pegarle con los dos Smites. Que tenía ahí yo dos Smites guardados. Vamos a pegarle ahí con uno. Y el último lo rematamos con el segundo. Vamos a pillar esto aquí. Sejuani está a punto de llegar. A ver si me da tiempo a rematarlo rápido con el Smite. Tenemos aquí las larvitas bien rápido. Y nos vamos a... Bueno, podría ser una opción top lane. Ir a top lane. Pero de momento no me llama mucho. Vale. Me voy a acercar porque el mundo se ha metido ahí de lleno. Voy a tener que irme. Nos va a matar. Se ha tirado la W. Y está Sejuani por ahí. Yo sabía que era mala idea. Pero son cosas de la vida que así lo ha querido el destino. Si le consigo meter un stun. Sería muy clave. Vale. Se escapa mundo. Está bien. Vamos a baquearnos aquí. No vamos a jugar más agresivo. De hecho, vamos a ver si de alguna forma puedo meterme. Ay, qué pena que no siguió. ¿Tenía la R? No me lo puedo creer que tenía la R otra vez. Le llegó súper rápido, tío. Vale. Nos está saliendo todo muy mal. Cuando tiro el túnel justo giran. Así que voy a intentar guardarme el túnel. Se están jugando muy bien. Y nosotros estamos jugando a la par muy mal. Mundo también ha muerto. Aquí podríamos haber matado. Yo creo que si hubiera me retirado el túnel aquí. Hacia aquí. Pero bueno. A lo mejor tendría esto guardeado. Y por eso se esperaba que yo entrara ahí con el túnel. Así que nada. Vamos a pillar el level 6 que lo necesitamos ya. Y aquí vamos a cambiar las zonas de la partida. La partida está muy, muy jodida. Pero sigo aún teniendo esperanza. De verdad. O sea. Ustedes me están diciendo. Este tío está vacilando, ¿no? Este tío es un paquete. Realmente lo que es es un paquete. Y está perdiendo y nos está diciendo esto como para mantener la esperanza. Chavales. Vais a ver. Vais a ver. ¿Estáis viendo este vídeo? Por algo es. ¿Estáis viendo este vídeo? Por algo es. ¿Vale? Así que vamos a pillar el cangrejo. Vamos a pillar el cangrejo. Y vamos a enfocarnos en pillar. En mejorar un poquito la mascota. Ya que hemos dejado un poco de lado el tema del farm. Voy a ver si puedo smitear. Bueno. Finalizar esto y esto. Buah. La saída está jodida. No lo siguiente. La karma está muerta. Podemos matar a la vaina a lo mejor. Bien aquí. La cali. Yo me voy por arriba. La cejuani va a tocar ahí los huevos. Así que no va a poder hacer mucho tío. Voy a entrar. Para ayudar aquí con lo poco que tengo. Ah. Muero tío. Porque la cejuani tiene daño tío. Lo mata. Sir Corki mata. Vale. Corki va 3-0. Esto es muy bueno para nosotros. A nivel individual. Pues mal. Hemos pillado una kill. Pero ha salido bastante bien. Esta ha salido bastante bien para nosotros. Así que. Bien. Lo apunto como algo positivo. Tenemos que ir por arriba. Por ese Olaf. Que se está curando. Mira lo que se cura. De verdad. Porque tiene la hidra clara. Buah. Lo que se cura. El mudo también se cura. Pero. Pero uff. Lo de Olaf no tiene nombre. Vamos a ver. ¿Tiene ward? ¿O no tiene ward? Esto no se lo esperaba ahí el Olaf. Así que está bien. Aquí me llevo un poquito de farm. Para compensar el no llevarme yo la kill. Bien. Por aquí. Nosotros estamos haciendo más acción. Que la cejuani. Y aún así estamos manteniendo un poquito el farm. Así que no vamos mal. Sin embargo. No tenemos tantas kills como la cejuani. Pero espérate. Cuando pillemos kills. Vais a ver. Vamos mal. Empezamos mal. Contra nuestro counter. Ha salido todo peor. Nos ha hecho counter gang. Y aún así. Sé que la vamos a ganar. De verdad. Sé que la vamos a ganar. Sé que vamos a poder hacer todo esto a nuestro favor. Y va a salir todo genial. Vamos a pillar nuestros campamentos. Todo lo que podamos pillar de los campamentos. Este por lo menos. Y vamos a ir a por las larvas de una. Porque aún queda un poquito para el dragón. Pero ¿sabéis qué pasa? Que aquí mi equipo va a morir. Estaremos en desventaja numérica. Y ese dragón. Va a estar muy. Pero que muy jodido. Voy a ir a por estas larvas. Lo antes posible. Vamos a activar las larvas. Vamos a meterle con todo. Tengo un smite. Que lo voy a guardar para la situación más compleja que pueda haber. Mundo. Espero que no muera aquí. Esto por aquí. Vamos a pillar esto. Y vamos a ver si aseguramos las seis larvitas. Que estaría muy muy bien. Asegurar las seis larvitas. Vamos a tirar el smite para el último. Si es posible. Hola. Sigue busheando. Pero es que yo no puedo ir. Estoy haciendo las larvas. Es importante que hagan las larvas. Porque bueno. Sejuani seguramente tire para hacer el dragón. De hecho no estará a punto de acabar. Esto. Vale. Aquí voy a hacerlo hacia la dirección de Corki. Aunque sé que también más o menos está la Kali. Sejuani al final no. No. Sí, sí lo está haciendo. No hay forma de llegar, ¿no? No. Pues voy a pushear esto. Hostias. Lo que si no me esperaba era el Olaf este por aquí, ¿eh? Le he metido el stun, pero no podía hacer mucho aquí. Vale. Corki estaba condenado aquí. Y aquí no podía hacer absolutamente nada. Uy. Y este regalo de Dios. Vale. Esto ha sido un regalo, la verdad. Vale. Pues ya empezamos a... A sentir buenas vibraciones. Ya empezamos a estar bien en la partida. Le estamos ganando un farmeo. Le estamos ganando un level. En KD nos estamos poniendo muy bien. Así que todo esto tiene muy buenas indicaciones. Vamos a pillar nuestra experiencia que hay por aquí. Este por aquí. Y este por aquí. Nos insta. Vaqueamos. Y vamos a comprar parte del Thunder Sky. Que nos va a venir muy bien. También necesitamos las botas Mercurio. Que nos va a venir de lujo ese objeto. Pero de momento vamos a pillar uno de este. Otro de este. Y yo creo que ya está. Con esto no nos da para más. Vale. ¿Qué pasa? Va a salir el Heraldo en un minuto. ¿Vale? Nosotros vamos 3-3-5. Vamos muy bien en tema de asistencia. Vamos recuperándonos ahora en kills. Pero aún así. En farmeo vamos bien. Pero podríamos ir un poquillo mejor. Para mi parecer. Así que vamos a hacer un poquito el full clear. A no ser que vea aquí un gankeo claro. Que creo que se puede intentar. Más o menos. ¿Cómo van? 5-1. Vale. Focus a la vaina. Tengo flash en 5. Vamos a esperar a que tenga el flash. Vamos a esperar a que tenga el flash. Que también me viene con la R. Y me voy a meter con todo. Que aquí se viene la vaina. Vale. Aquí la vaina está muerta. Ha sido 1-1. Y nos hemos llevado un pequeño shutdown. No está mal. Y nos vamos a ir hacia la zona de nuestra jungla. Vamos a ver si podemos ir hacia la dirección del Heraldo. Voy a hacerme el red lo antes posible. Para ver si puedo empatarlo con el Heraldo lo más rápido posible también. Y vamos a ver que tal medio. Porque Akali está medio ahí pusheando. A lo mejor podemos incluso gankearla y matarla. Tengo ya bastante daño. Parece que no. Pero tengo ya bastante daño. Akali tiene que asomarse por aquí seguramente. Va a ir a mi túnel. Akali debería morir aquí. Vale. Matamos a la Akali. Aquí empezamos a pillar ya kills. Y aquí es cuando empezamos a hacer la diferencia en la partida. ¿Vale? Vamos a ver si podemos pillar este Heraldo. Mucho ojo con Sejuani. Porque no sabemos dónde está. Sabemos que está por aquí. Míralo aquí. ¿Vale? Vamos a pillar esto por aquí. Si le mete el stun. Si no, no. Vamos a sacar un poquito más el Heraldo. Tiene TP, Corki. Tienes TP. ¿Podrías tirar el TP? No me dejes solo. No me dejes solo, tío. No me dejes solo. No me dejes solo. Que se reinicie. Prefiero que se reinicie a que lo sigan haciendo así. Podría venir Corki incluso. Pero están enfocados ahí en botlane, tío. Es el objetivo, tío. Nada. No vamos a poder hacer nada. Vamos a ver si puedo al menos farmear mi jungla. No sé por qué no han querido jugar aquí, tío. Por el objetivo. Y están jugando más para botlane. Vamos a tener que ir a molestar un poquito más a esa base. Me va a llegar la ulti ya. Así que podemos hacer un blanqueo un poquito agresivo ahora. Vamos de hecho a ir hacia medio ahora. Y ver si matamos otra vez a la Kali. Que a pesar de ir 1-3 sigue dando medio oro. Así que está bien aquí por ese aspecto. ¿Qué hace la Kali, tío? No sé. A ver si la matamos. Bien, con mi mordisco nos dio el daño. Por eso tiré el flash. Confiaba que le diera la R, la verdad. Por eso tiré el flash. Porque si no, no lo hubiera tirado. Tiré el flash para darle el mordisco y con suerte la matamos. Y justo dio que pilló el predict también. Así que estuvo bien. No. Voy a jugármela. Voy a jugármela un poco. Voy por aquí. Esto lo voy a pillar por aquí. Y me voy a ir por esta zona. Confiaba en poder escapar. Así que bien por aquí. Vamos a prepararnos para este dragón que sale ya. Quiero mejorar la mascota ya lo antes posible. Vamos a pillar el Sander Sky. Que se va a notar aquí bastante. Y vamos a pillar las botas de mercurio. Y un poquito de visión que siempre viene bien. Vamos a ir hacia la zona inferior. Que debería venir alguien a defender esta torre. Porque yo a mí me interesaría farmear para mejorar la mascota y tenerla para el dragón. Pero no voy a poder porque voy a tener que ir a... Ah, bueno. Al final sí voy a poder porque remito la torre. Así que yo voy a farmear esto. Porque iba a pushar eso. Vaya. Qué casualidad que justo se gira. Llega en el momento que tal. Bien. Mi Volden. Muere aquí. Activo eso. A ver si escapa. Nah. No hay forma. Este está muerto. Me llevo el pequeño Shatton. Hay alguna forma de matar a esa. Yo estoy intentando hacer todo lo posible. Olafa aquí no puede hacer nada. Vamos a tirar esto por aquí. No tengo Smite para luchar esto. Así que sería una jodida. Uf, y no me quiero meter contra el Olafa y Ameletti. No, fuera. Es que no tenía Smite. No me iba a meter sin Smite. Si hubiera tenido Smite, sí me lo hubiera incluso planteado. Porque doy Shatton. Un pequeño Shatton. No doy mucho. Pero mira, le hemos remontado. Vamos 7-3-6. Nosotros vamos muy bien. Nuestro equipo va un poquillo bastante mal. Pero bueno, creo que tenemos late. Tenemos creo que mejor late que ellos. Bueno, no sé. Eso no lo sé. Porque Vayne la verdad tiene bastante buen late. Y la Cejuani va a tener insta CC todo el rato. Entonces va a estar un poco jodido. Aunque Mundo va a tanquear bien. Corki debería tener muy buen late. Y es real, bueno. Es real, es real. Entonces vamos a seguir por aquí. Seguimos demostrando que tenemos nuestros puntos con Rexy. Y que podemos ganar esto sin problema. Sin problema. Vale, vamos a ver si le metes un stun o algo. Vale. De momento esto nada, esto nada. Aquí hay alguien. Pero no sé quién. Lo va a tirar. Venga, voy a jugar. Vaya one shot, ¿no? Lo que le ha pegado ahí el Corki. Yo también, pero lo que le ha pegado Corki, tío. No tiene nombre. Hay que ir abajo. Estoy yendo. Espero que lo matéis ustedes solos y que no dependáis de mí. Yo solo espero eso. Necesitáis corta curas contra ese tío. Necesitáis corta curas. Vamos a farmear un poco. Que siempre tenemos que seguir farmeando para no quedarnos behind. Y para seguir teniendo la ventaja. Porque de momento le sacamos 3 levels a la Sejuani. La verdad. Bastante bien. Lo hemos remontado ahí bien. Pero bueno. Le sacamos 3 levels a la Sejuani. Vamos a ver si podemos sacarle un poquillo más. Con suerte 4. Y... Esta va a jugar un poco agresiva. Porque... Tienden a hacer eso. Vale. Ha gastado flash. Me vale. Flash por ulti de Zaira. No está nada mal. Está bastante bien. El flash le dura muchísimo más. Esto por aquí. Mucho ojo por aquí. ¡Opa! A ver si le doy tiempo. Yo tenía mi túnel aquí. Así que no me preocupaba nada meter ahí un stun. Esto por aquí. Cuidado por aquí. Voy a hacer esto por aquí. Pero voy a volver. ¡Eh! No le metí el stun. Esta me la encuentro de regalo. La Kali es un minion. Así que no me preocupa. Le echo una Q para que aprenda quién es el que domina aquí. Y vamos a... Carrile esta partida. Corki está empezando a ir bien. Así que eso es muy bueno. Yo diría de tirar la torre. También. Yo diría de tirar la torre. Es hasta un tiro. Nos tenemos que ir. Meterle todo lo que puedas. ¡Ah! Si mi equipo hubiera metido ahí un poquito más de daño lo hubiéramos matado. Vale. Pues nada. Me pillo las botas. O ya las tengo. Las botas ya las tengo. Vale. Aquí tenemos que tener un factor en cuenta, tío. Y el factor en cuenta es que tienen. Tabis para cortarme. A ver. Mi equipo va un poco a P. A D. Híbrido. Vale. Estoy entre el... Este no me lo voy a hacer. Corta curras no estaría mal. Black Cleaver podría estar bien. Pero creo que voy a hacer el Edge of Night para intentar oneshotear un poquito más a la vaina. Que es lo que más importa. Y ya veré si luego me hago una cuchilla o eso. Death Dance también podría estar bastante bien. Podría estar interesante. Pero como no son tan squishies el Death Dance aquí no se va a notar a lo mejor tanto. Se notaría más una cuchilla o algo así. Entonces de momento vamos a farmear esto. Y vamos a ver si podemos enfocarnos hacia el Nashor. Porque ahí, bueno. Ahí hemos sinteado un poquitillo. Hemos dado un pequeño shutdown. Por suerte ha sido pequeño. Aunque cuenta como dos kills. Pero bueno. Dos kills y cincuenta de on. Vamos a poner esto por aquí. Y vamos a dejar un... Pink War por aquí. Para tener esto todo bien vigilado. Vamos a ver si tiene algo de jungla la Cejuani para poder robarle. Tienen War por aquí. Parece que no. Así que podemos incluso hacerle una trampilla a la vaina. Y si pasa por este lado. Que parece que no va a pasar por este lado. Vamos a imponernos por aquí. Hacer un acto de presencia. Porque si no la vaina se iba a meter directo por el mundo. Y se iba a complicar la situación. Esto lo vamos a pushar. Porque como va a venir el dragón. Necesitamos tener la línea un poquito pushada. Vamos a venir mejor. Vamos a ver si podemos ubicarnos ya para nuestra jungla. Para llegar aquí y pelear algo. Y poder conseguir esa ventaja para el dragón. Vale. Esto está un poco jodido. Vamos a hacer acto de presencia por aquí. Esto está guardado. Vale. Vamos a tirar esto. Cuidado la vaina. Ve, échate para atrás. La Kali va a morir ya. O debería. Vale. A ver si yo me puedo meter y pillar la vaina. La vaina está bastante tocada. Voy a tener que meterme. No quiero gastar aún el túnel. Porque es bastante importante para posicionarme bien. Vale. De momento tenemos la presión. Adecuada. No sé si ese Juani tiene la ulti. Vamos a cortarle aquí todo. Vale. Tenía que cortarle porque no lo iba a poder robar. Ay, no le di. Si le llevo a dar con la Q, estaba muerta. Esta se ha suicidado. Si le doy la Q a este, creo que muere. Con la Hermia. Bien. Aquí menos mal que me ayuda real. Porque si no, a ese no lo iba a matar. Vale. Cuidado. Aquí la vaina. Que puede jugar un poco agresivo. Vamos a farmear esto. Estamos poniendo un poco de pechito de carreo. Eh, hemos empezado muy mal. Pero. La experiencia, chavales. La experiencia. Vamos a hacer esto. Aunque esto va a ser bastante arriesgado. Creo que no tenemos daños suficientes sin el Corki. Aquí va. Ah, viene Corki. Perfecto. Viene Corki. Sí, sí, sí. Entonces sí vamos a tener daño antes de que llegue la C Juani. Esto por aquí. No parece que desasomen. Voy a tirar a Smythe. Por si tienen alguna habilidad. Desde lejos o algo. Yo que sé. Vamos a pillar esto que es el blue. Y nos vamos a. Y nos va a quedar. Akali es un minion. Por suerte hay diferencia de medio. Aunque hay diferencia de top lane también. Pero bueno. El mundo aporta tanqueando ahí un poquito. Y haciendo el front lane. Así que uno y uno. Antes en la team fe por ejemplo. Murió la Akali. Y murió el mundo. Lo liderado que va peor. Nuestro de carry también va mal. O sea. Contra pronóstico. Nosotros vamos con peores equipos. O sea. Lo único que vamos bien soy yo y Corki. Pero en el equipo enemigo. La C Juani no va mal. Aunque va menos que yo. Porque me saco tres niveles. El top lane va mejor que en nuestro top lane. Nuestra bot lane. Va mejor en experiencia. Pero en KDA y en farm va muchísimo peor. Y bueno. Nuestro support no va mal. Vamos a dejarlo que va a la par. ¿Vale? Pero vamos a decir que ellos tienen mejores KDAs. Aunque creo que nosotros vamos más fuerte. Porque yo voy muy insanamente fuerte. Y nuestro Corki también va insanamente fuerte. Parece que no. Pero nuestro Corki va bastante bien. Aunque un poquito risky todo el asunto. Este es la stunida. Entonces está muerto. Está muerto. A ver si entro para la karma. Eh, ¿quién es esa? La vaina. A ver si le doy con una Q o algo. ¡Ay! Pasan los minions justo. Vale. Olaf que intenta acabar. Vamos a intentar pushear esto. A ver si tiramos al menos nosotros una torre. Ya que no hay objetivo. Akali está por aquí, tío. Akali está por aquí. Vamos a tirar la torre igual. Ah, me da la torre ahora de última porque le afecta el red a la Akali, tío. Porque le di con la Q. Y le afectó ahí el red. Vale, vamos a ver si tiene Gromp. Y le robamos el Gromp, aunque sea. Vamos a pillar el Gromp. Tengo 4.000 de oro. Tengo que baquear y transformar esa ventaja. Me gustaría... Mmm... ¿Qué me gustaría cambiar por esto? ¿Qué podría pillar por esto? Me gustaría algo de aguante. Un Death Dance podría ser muy bueno aquí. Y una cuchilla podría estar bastante bien. Me voy a hacer una cuchilla de últimas, yo creo. A ver. Un Death Dance, Ángel Guardián. Esos objetos vendrían muy bien. Tengo ya Death Dance. Y de última, pues, una cuchilla para testear. Porque la verdad es que no sé qué hacerme. Es que Esterac también vendría muy bien. Cortacura sería ideal, la verdad. Pero ya tenemos dos con Cortacura. Entonces creo que sería un poco perder el oro ahí. Ya que dos de nuestros... Campeones de nuestro equipo ya tienen eso. Cuidado ahí. Cuidado que te la llevas puesta. Que la Karma parece que no, pero pega. Parece que no, pero la Karma qué? La Karma pega. La Karma... Hace acto de presencia. Una Q por aquí al Olaf. No le doy. Esto por aquí. Vamos a seguir pusheando. Ellos están ahí, así que nosotros seguimos metiendo presión. El Olaf va a tener que tirar la R en breve, seguramente. Aquí va a tener que irme. Pero yo tengo vida para aguantar eso. Y tengo el Death Dance, así que no está mal. Si vuelve la Kali está muerta. Pero no va a volver. Una Q por aquí para quemarlo un poquito. El Olaf es lo que menos podemos matar, así que yo no me enfocaría en el Olaf realmente. Esto por aquí va a salir dragón en 30 y es bastante importante este dragón porque si no se llevan ellos almas. Así que vamos a vaquear. Y vamos a comprar seguramente una poti de daño, diría yo. Yo pillaría de daño. Vamos a pillar una poti. Me queda un poquito para la cuchilla. Creo que la cuchilla no vendrá mal, pero solo se me servirá contra Sejuan y Olaf contra los demás. Ya debería one shotear yo. Un Serpent Fun podría haber estado bien con el tema anti escudos. Pero yo creo que vamos bien en el tema de daño, aunque tengan escudos y demás. Ya se muere. Tenemos visión. Este Olaf por ahí. Uy, no le di la Q. Vamos a meter, tienen que meternos por aquí. Voy a tirar la R porque de un momento para otro me podría haber matado. Vale, tenemos aquí dragón. Probablemente es nuestro. No sé dónde está la Sejuan ahora mismo. No sé si está escondidita por aquí o algo. Creo que no. Está en tople, así que free. Vale. Vamos a seguir pusheando un poco. Deberíamos hacer sidelines. Alguien que vaquee, tío. Voy a vaquear yo. Bueno, voy a vaquear yo y defender yo porque parece que no... Vale. No, bueno, parece que no van a seguir de momento. Así que voy a estar cerca aquí porque esto se puede liar un poco. Akali se escapa. Yo no sé cómo se les puede escapar la Akali con lo minion que es. Vamos a ver si podemos hacer algo aquí. Akali vuelves. No tengo flash, pero lo voy a tener en breve. Si pillo a alguien con flash, está muerto. A ver, voy a tener R también. No sé por qué me ataca la torre. A ver si acabamos. A ver si puedo hacer tiempo. Hice el mayor tiempo posible. A ver si con suerte mi... Mi bolden ahí aguanta. La karma y la Akali muy escurridizas, la verdad. Mundo haciendo tiempo. Esto no está mal porque va a salir Real. Si tienen TP nos joden la vida. Pero si no tienen TP no nos van a joder la vida. Así que de momento bien. Tienen TP. Tiene que defender es Real que va a salir ya. Es Real y Zaira. Y que defienda a muerte porque... Puff. Nos lo tira el cabrón, eh. Nos lo tira el cabrón. Este no sé si tiene la R. Creo que no. No tira. Vale. Uf. Menos mal. Vale. Sale bien. Tenemos que ir a por el Nashor. Y esta partida está... Puff. Muy reñida. Pero bueno. Aquí ya yo más no puedo hacer. Yo he hecho toda la remontada posible. Le he sacado bastante ventaja. De hecho. Le saco bastante experiencia a una... A la señora... A la señora Sejuani. Ehm. Creo que... Malmortius Estera podría haber venido mejor que la cuchilla. A ver si con este... Will puede ser Estera. No, ¿verdad? Hay algo más interesante. No, no hay nada que me llame así. Vamos a hacernos esto rápido. Así que... Me hay que dejar de farmear. Vamos a ver si... Eso está a guarde. Vamos a pillar esto. Mmm. Hubiera sido mejor que me lo hubiera dejado. Pero bueno. Aquí podemos hacer una pequeña cazada. Vamos. Vale, me meto por aquí. Yo... Yo aguanto bien, así que no tengo problema. Aquí la karma está muerta. Mundo haciendo mucho tiempo. Eso es muy bueno para nosotros. Hay que tener mucho cuidado con el Ola. Voy a tirar la R aquí. Ahí se lo matamos. Por disco. ¡Uf! Triple kill. Y la victoria. Remontada. Contra. Bueno, chavales. Así se gana a vuestro counter. La diferencia de... Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Vamos a tirar esto. Aunque esté la vaina, que es la que más... La que mejor va. No creo que pueda ser mucho. A ver si se acaba. Porque creo que no podemos acabar aún. No voy a cantar victoria primero. Sí. Tenemos que irnos. Y tenemos que defender nuestra tal... Jungle div, bro. It's a jungle div. Nice jungle. Vamos a defender esto, chavales. Porque nos tiran, ¿eh? Hemos tenido la putada de que no nos ha llegado minions y no hemos podido hacer nada, tío. Voy a pillar cuchilla. Voy a pillar esto. Esto. Vamos a ir por aquí. Y va a salir dragón 50. Vamos a ver si podemos ubicar esto. Parece que ya íbamos a acabar, pero no. No, tío. De verdad. Es que es increíble. No nos sale bien, tío. Vamos a ver si podemos ganar. Porque aún sigue estando reñida. Es decir, si perdemos una teamfight, hemos perdido. Si pierden ellos, pues han perdido ellos. A ver si yo puedo hacer algo aquí. Bien por aquí. La vi sola. Me metí. Entré con todo porque la vi bastante sola. Vamos a hacer esto. Con suerte es Nashor para nosotros y podemos intentar finalizar. Ya que estamos en ventaja numérica. Va a salir el dragón. Ellos van a querer a lo mejor pillar alma. Sería su única esperanza. Aunque tampoco quiero regalárselo. Mi idea es hacer Nashor e ir directo. Pero si no, por lo menos intentamos acabar con él. Con el Nashor. Pero el Nashor es lo más importante que tenemos. Que pillar. No lo vamos a poder pillar. No vamos a poder hacer nada. Tienen alma. Es su última esperanza. La siguiente sería ya el... El Elder. A ver si lo matan. No falléis las habilidades. No falléis las habilidades. No falléis las habilidades. Bien aquí. Ha sido uno por el support. No está nada mal. Vale. Vamos por aquí. Vamos a ver si podemos finalizar con esta wave, tío. Si llego a matar aquí... Si llego, mato. A ver, la Karma mínimo. Joder, la de tiempo que hace. Karma está muerta. Ah, tenía flash. Vale. Sejuani está muerta. Akali está muerta. Akali está muerta, de hecho. Akali está muerta. Bueno. Está muerta. Me he dicho que está muerta. Muerta de asco. Chavales. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Así se remonta y así se gana a nuestro counter. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chau. 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 Gracias.